Las infecciones urinarias son un cuadro médico bastante frecuente, más de lo que muchas veces pensamos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas no se tratan las infecciones urinarias o recurren a consejos de la amiga o el amigo que les da antibióticos que no debe pasar y con eso tratan de curar una infección que posiblemente en la primera parte puede pasar, pero las consecuencias de ello pueden verse en el largo tiempo con infecciones que son más agresivas o lo peor, infecciones que empiezan a ascender y pueden llegar incluso a dañar los riñones, riñones que se pueden dañar incluso en forma definitiva. Vamos a hablar de las infecciones del tracto urinario y para eso está con nosotros el doctor Hugo Ramírez, urólogo de la clínica Avanza Lut y también de la clínica Los Maitenes en la linda y maravillosa como una melipilla. Así es. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. Con mucho gusto acá. Fíjate que interesante el tema de hablar de las infecciones urinarias, pero antes de entrar en por qué se producen, cuáles son los tratamientos que existen y todo lo que vamos a hablar hoy día, sería interesante explicarle a nuestros televidentes cómo funciona el sistema urinario desde los riñones hasta que sale la orina. Fundamental. Fundamental. Tenemos una imagen para apoyarnos en eso. Mira, primero saber de que el aparato urinario, los riñones, es el gran filtro. Existen otros, el hígado participa también. Exacto. Pero es el gran filtro de todas las sustancias que el organismo debe eliminar. O sea, la basura debe ser eliminada. Y para eso circula, como estamos viendo en nuestro video, ¿no es cierto?, prácticamente toda la sangre del cuerpo. Ahí está la arteria horta, roja, entrando al riñón, ya filtrando y vaciando los restos que deben ser eliminados, excesos de agua, electrolitos, etcétera, por el ureter que vimos, ¿no es cierto?, bajando. La estructura microscópica es esta. Es una mezcla, la llamamos glomélulo, en el cual hay un ovillo, el rojo que ven ahí en el centro, ¿ya?, de arterias, ¿no es cierto?, en las cuales se produce un traspaso de las sustancias que el cuerpo necesita eliminar hacia la envoltura, que son los conductos que van a llevar estos excesos o sustancias nocivas, ¿no es cierto?, fuera de nuestro organismo. ¿Ya? Está filtrando. Ese es el gran filtro, que puede ser afectado por un innúmero de patologías que algún día las vamos a conversar. Aquí ya viene, ¿no es cierto?, lo que se filtró, comienza a bajar, todo esto es microscópico, ¿ya? Va bajando por estos conductos, ¿ya? Al lado está una arteria, los glóbulos rojos, ¿ya?, que permiten un intercambio entre ellos, ¿no es cierto?, de lo que se debe guardar y de lo que se debe eliminar, que está saliendo de la arteria ahí, ¿ya?, de la arteriola, o sea, un vaso muy fino microscópico, ¿ya?, en ese minuto se produce la orina, ahí la estamos viendo, por un conducto que se llama ureter, que es el encargado de llevar, el otro no lo mostramos funcionando, pero funcionan los dos al mismo tiempo, ¿no es cierto?, para llegar a un reservorio, a un depósito, que es el que está abajo, nuestra vejiga urinaria, ¿ya?, que tiene las características de ser un depósito con una gran capacidad, digamos, elástica, que no aumenta presión, por lo tanto lo que cae ahí no se devuelve, además porque hay muy poca presión, es muy elástica, y por otro lado porque existe un mecanismo, llamémoslo de válvula, que impide que la orina se devuelva hacia arriba, normalmente, ¿ya?, ahora, una vez que está, ¿no es cierto?, la vejiga urinaria llena, la vejiga, aparte de tener esa capacidad de ser muy elástica, tiene también musculatura, ¿ya?, que le permite vaciar la orina hacia el exterior, se contrae, ¿ya?, y ahí tenemos dos manifestaciones, dos dibujos, en que nos muestran, aquí tenemos los riñones, lo que está en color claro son los ureteres que conducen hacia abajo la orina, abajo tenemos nuestra vejiga, ¿ya?, que dependiendo del hombre o la mujer hay diferencias anatómicas, ¿ya?, ahora, entendiendo cómo funciona este sistema, ¿no es cierto?, de este gran reservorio que es la vejiga, de estos dos filtros grandes que son los riñones y estos conductos que están conectando todo el sistema, ¿cómo este sistema podría ser vulnerable a la acción de un germen?, ¿cómo una bacteria podría entrar al segmento de salida que tú decías, ¿no es cierto?, claro, la mujer es más corta y el hombre es más largo porque tiene que estar dentro del pene, ¿no es cierto? Eso es fundamental, y eso te da ya una gran diferencia, a ver, lo primero que debes saber que en la mujer, hablemos de la mujer, en la cual ya podemos cambiar hacia la vejiga, en la mujer el conducto urinario es muy cortito, cuatro centímetros aproximadamente, ¿ya?, y ahí la estamos viendo abajo, ¿ya?, esos cuatro centímetros no impiden que entren gérmenes, gérmenes van a estar, bacterias, van a estar entrando en forma permanente, ¿ya?, y la propia vejiga tiene defensas en la pared, hay anticuerpos de superficie, de pared, que cuando la vejiga se vacia, los germes que entraron, que van a entrar de todas maneras, ¿ya?, de todas maneras, o sea, higiene, no higiene, estitiqués, no estitiqués, una serie de mitos antiguos, van a entrar gérmenes a la vejiga, sobre todo femenina, porque la distancia es muy corta. Perdón, hagámoslo con porción del tiro, ¿en el hombre pasa lo mismo teniendo una uretra más larga? Es muy distinto, es muy distinto, en el hombre por la distancia y porque hay un mecanismo defensivo en la próstata, que envuelve la uretra, ¿no es cierto?, nos da la gran diferencia en cuanto a infecciones urinarias, que son tremendamente frecuentes en la mujer, y en el hombre aparecen cuando ya la próstata, en general, cuando la próstata está comenzando a dar problemas. Y lo importante lo señal es porque en relación a la próstata, cuando la próstata da problemas, ¿no es cierto?, y ya no está este freno, este bloqueo natural, pero también se sospecha cuando incluso hay otras infecciones que pueden ser infecciones asociadas a infecciones de transmisión sexual, otras infecciones, es decir, en un hombre una infección urinaria hace prender las alertas de otras cosas. De otras cosas. Distinto al enfoque que tienen los urológos con la mujer. Y hay un grupo, hay diferencias en edad. En la mujer, hay, obviamente por diferencia o malformaciones congénitas, hay niñitas que pueden tener tendencia, pero es poco frecuente. Pero la mujer que comienza, ¿no es cierto?, en su adolescencia, o la mujer adulta joven, ya en edad sexual activa, no significa que sea contagioso desde el punto de vista sexual, para nada, para nada, pero hay una relación entre edad sexual activa y aumento importante de la incidencia de infecciones urinarias en la mujer. Correcto. En cambio en el hombre es tardío, ¿ya? Comienzan a aparecer cuando ya tenemos fenómenos obstructivos, la próstata dando problemas, etc. Muchas personas, mujeres sobre todo, preguntan, ¿por qué tengo infecciones urinarias a repetición? ¿Por qué si, por ejemplo, a principio de año tuve una infección, a medida de año vuelvo a tener otra, y vuelvo a tener otra? ¿Cuáles son los factores que gatillan que una persona, una mujer, tenga tantas infecciones urinarias? Bueno, primero, tremendamente frecuente la consulta, ¿ya? Ahora, ¿cuándo nosotros nos preocupamos en una mujer que tiene infecciones urinarias a repetición? Cuando me presenta más de dos infecciones en el año. Dos en el año. Ahí estoy obligado a hacer un estudio completo. Correcto. ¿Cuáles son los factores que fundamentalmente determinan que se produzcan estas infecciones? Son dos. Dos, la más frecuente es una baja o ausencia de estas defensas que te contaba que hay en la pared de la vejiga. Correcto. ¿Ya? Que la vejiga en la pared tiene defensas, anticuerpos, que cuando la vejiga se vacía por completo, debe vaciarse por completo en una vejiga que funciona normal, ¿no es cierto? Esta bolsa se desinfla y las paredes se tocan. Y cualquier bichito que estaba en el medio es liquidado. Correcto. La ausencia de esas defensas en la pared es una de las causas más frecuentes que hay en infección urinaria en la mujer. Pero existen otras en que dentro de la vía urinaria hay factores que están condicionando que los bichos o bacterias se mantengan. Correcto. Y dentro de eso, más frecuentes son los cálculos. Una piedrecilla, ¿no es cierto?, en la cual un bicho se mete, se enquista, ¿no es cierto?, se mete dentro de la piedra. Los antibióticos, los quimioterápicos que tú ocupas no penetran dentro del cálculo. La protegida de la bacteria. Y la bacteria está ahí, desarrolla resistencia a los antibióticos que andan por fuera, etcétera, etcétera. O sea, una mujer que presenta, el hombre es distinto, repetimos, hay otros factores, es otro grupo etario, ¿ya? Pero una mujer que presenta dos o más infecciones en el año debe ser estudiada para descartar que no haya un factor que esté condicionando, que se repita esa infección y dentro de eso lo más común es cálculo. ¿Cálculo renal? Cálculo renal, una piedrecita. ¿Ya? Y después de eso hay otras causas mucho menos frecuentes, alteraciones congénitas, anomalías en la formación de los conductos, etcétera, etcétera. Entendemos entonces, si es a repetición, estamos hablando más de dos en el año, va a estudio. Otra pregunta, para aquella mujer que tiene una infección urinaria, ¿cuáles son los factores que están gatillando? Tú ya decías, hay un tema anatómico. Las bacterias van a subir y van a llegar a la vejiga. La vejiga se defiende y estamos constantemente en eso. Señalabas, decía, señalaste el tema higiene, señalaste el tema hábito. Hay varias cosas que también hay que cuidar porque podrían estar gatillando una infección. No me conteste ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y de vuelta a la pausa. ¿Qué factores están gatillando en usted esa infección urinaria? Pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!